Pablo, qué gusto tenerte. En este momento están conduciendo tú y tu fotoperiodista. ¿Estás dónde? Cruzando la frontera con Hungría, me decías. Así es. Estamos desde hace unos 15 minutos que entramos a Hungría. Venimos manejando de Eslovaquia a Hungría en este momento. Esto es historia. Estamos en Europa, estamos en Estados Unidos, Norteamérica. Y hablar justamente de esto, el impacto. Voy a colocar las imágenes de lo que hemos visto en algunas publicaciones en Europa sobre la victoria de Donald Trump, en donde vemos a la Estatua de la Libertad con imágenes muy gráficas y posiblemente atentando contra su propia vida. ¿Eso es lo que está viendo Europa de Estados Unidos en este momento? Te voy a decir, dependiendo de qué parte de Europa, en qué país estés, bueno, esta elección ha dejado huella. Como te decía, estamos entrando en Hungría. Hungría es uno de los países que desde un principio ha apoyado la candidatura del presidente Donald Trump. El primer ministro es más. Estuvo en Mar-a-Lago visitando al presidente, el presidente electo Trump. Su personal de oficina aquí, del primer ministro, han estado y tienen contacto directo con su oficina. Entonces, por parte de Hungría, para ellos, pues eso es lo que han estado esperando. Pero si vemos países como Francia, si vemos otros países como Alemania, el sentimiento es completamente distinto. En general, ellos tienen aún el recuerdo de la presidencia de Donald Trump en el 2016, las amenazas de retirar a los Estados Unidos o disminuir las contribuciones de Estados Unidos a lo que es la OTAN. Entonces, eso es lo que ha generado demasiado nerviosismo. Si recordamos, la situación política, geopolítica en el 2016 es completamente distinta a la que se vive en este momento. Se están peleando varios conflictos a nivel mundial. Uno aquí muy cerca, en Ucrania, tenemos la situación en Palestina. Entonces, el mundo es ahora más peligroso. El mundo es, en este momento, mucho más volátil. Y esa ha sido la preocupación desde el primer momento, cuando el expresidente y ahora presidente electo Donald Trump anunció que iba a buscar reelegirse. Tú, como periodista, que has tenido todas las experiencias del mundo en Estados Unidos, de aquí emigraste a Europa y estás haciendo un trabajo maravilloso, y cubres en tantos países que me imagino que a veces te preguntas dónde estoy hoy, dónde me desperté. Y eso te ha permitido tener el termómetro como corresponsal de diferentes estaciones de noticias en Europa. Tener el termómetro de cómo se ve según el país, como tú mencionas, Hungría una cosa, Francia otra, Alemania es otra, posiblemente más parecido a lo que ve Francia. Pero si fuéramos a hablar a nivel general, ¿cómo ves tú, o cómo has sentido tú que Europa está viendo no solamente el triunfo de Trump, sino el futuro inmediato de las relaciones con Estados Unidos? Con mucha cautela. Estuve yo hablando con uno de los líderes en el Parlamento Europeo hace poco, y una pregunta que le hice fue, ¿está Europa preparada para defenderse sin la asistencia de los Estados Unidos? Y él lo que me dijo es, estamos mejor preparados en este momento que en el 2016, pero no podemos continuar depositando la seguridad del continente en las manos de votantes en Iowa, o en Kansas, o en Illinois, o en Nueva Jersey. Europa tiene que poder defenderse, y eso es lo que en este momento no está preparada a hacerlo. Bueno, desde hace varios años se ha venido hablando sobre la creación de un ejército europeo, un ejército que pueda defenderse de cualquier amenaza, y por algún tiempo ese debate se suspendió, pero ahora se está retomando. Una cosa es ser parte de la OTAN, la otra cosa es tener un ejército europeo que esté listo para proteger los intereses del continente. Estamos hablando de que la Unión Europea es uno de los socios principales de los Estados Unidos, económicamente hablando. Y Estados Unidos es el socio principal de la Unión Europea. Es una relación económica que no solamente afecta a la gente que vive aquí en Europa, sino también a aquellos que viven en Iowa, en Kansas y en Nueva Jersey. En Pensilvania, en Arizona, en Nevada, donde se definieron estas elecciones, a miles de millas de distancia de cualquier país de Europa o de la Unión Europea incluso. Rafa, eso es algo que yo estaba viendo las diferentes encuestas que estaban saliendo de Estados Unidos, de votantes cuando cerraron las urnas, y ves que los temas principales para ellos eran la economía, era la democracia, dependiendo de qué partido, era cómo se llama la inmigración, y muy abajo está la política exterior. Y una de las situaciones que existen es que tal vez fue aquí la falla del Partido Demócrata en conectar la importancia de la política exterior ligado a la política económica interna de los Estados Unidos. Porque no estamos hablando de un mundo desconectado, estamos hablando de un mundo completamente conectado, es una telaraña de transacciones fiscales, y dependen de ello. Entonces, si decimos que los votantes en Estados Unidos pensaron primero en sus salarios, en la economía, en el poder tener un trabajo que les pague bien, se olvidaron de que dependen de otros países para que eso pueda suceder. Y a veces es que ni siquiera lo entienden, y no los juzgamos, porque no todo el mundo está todos los días consumiendo contenido de geopolítica, de política internacional, relaciones internacionales, o sea, no es un tema sexy, no es un tema, tema sexy sí es lo que está pasando con Israel, y el resto de esa parte del Oriente Medio, en donde hay un conflicto que no sabemos cómo va a parar, pero es sexy decir, lo voy a detener mañana. No es un tema sexy hablar de Ucrania y su defensa, ustedes que están en Europa, y la Unión Europea está del lado de Ucrania, más sí es sexy decir, voy a detener la guerra en el primer día cuando llegue al gobierno. Entonces, y ahí termina el tema, pero los demócratas no hicieron eso, y tienes toda la razón, Pablo, y te pregunto esto, cuando mencionas de que no es justo, o de que la Unión Europea considera que no debe ser, no debe depender de esos votantes que desconocen incluso, qué es la Unión Europea, y la relación que tiene con Estados Unidos bilateralmente, y que de ellos dependa la relación como tal con Estados Unidos. ¿No le da esto la razón a Donald Trump, de que ha venido diciendo desde hace casi 10 años, de que desprenderse de la Unión Europea es lo mejor, o de la OTAN, es lo mejor para Estados Unidos, porque, y citamos, nosotros le estamos financiando la defensa a ellos, más ellos no nos dan nada. ¿No le da la razón hasta cierto punto, de que realmente dependen demasiado del votante, pero también del capital estadounidense? Mira, una de las cosas, tienes mucha razón en eso, una de las cosas que he escuchado, no solamente aquí en Europa, sino en Estados Unidos, cuando estaba allá, es, la gente generalmente dice, es que los Estados Unidos, tienen que parar de ser la policía del mundo, y ellos lo ven desde un punto de vista, tal vez un poco, un poco angosto, ¿por qué? ¿por qué te lo digo? Si tú te pones a ver el número de bases militares, que los Estados Unidos tiene alrededor del mundo, ningún otro país en el planeta, tiene esa presencia militar, está en Europa, está en Asia, está en el Medio Oriente, está en África, ¿esas bases militares que exceden cualquier otro tipo de presencia de fuerzas multinacionales? ¿esas están ahí? Y si tú se lo preguntas al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ellos te van a decir, y tiene una frase que puede ser así como que típica, y ellos dicen, esas bases están ahí para proteger los intereses de los Estados Unidos, intereses políticos e intereses económicos. En otras palabras, no es gratis, no es gratis, el ser parte de y tener esas alianzas como con Ucrania, no es gratis, es una inversión que está haciendo Estados Unidos, con todo lo que tiene Ucrania para ofrecer en términos de fósiles, minerales, de energía, o sea, Ucrania no es un desierto, Ucrania tiene sus poderes económicos, y Estados Unidos está apostando a ellos, corrígeme tú que eres especialista en el tema de Europa. Tienes mucha razón, o sea, si tú ves dónde están los depósitos de petróleo de Ucrania, están en la frontera con Rusia, están en lo que es Crimea, están, es más, cerca, descubrieron nuevos depósitos cerca de la frontera con Eslovaquia, entonces, hay un estudio que sacó la Universidad de Harvard en el 2014, en el 2014 tú tenías a todas las empresas extranjeras de petróleos en Ucrania, y las tenías ahí porque el país no tenía suficiente dinero para extraer ese petróleo, tenías a Amaco, tenías a BP, tenías a diferentes compañías ahí, y ellos se iban a llevar una tajada de esos, de ese petróleo, Rusia declara, o interviene y le quita la península de Crimea a Ucrania, y entonces, en ese momento, todas esas compañías multinacionales se van, ¿ok? el estudio que hizo la Universidad de Harvard en ese momento dijo, el número uno, un número uno proveedor de petróleo a la Unión Europea es Rusia, y si Ucrania logra sacar esos recursos, perdón, ellos serían el proveedor número dos, Rusia es un petroestado, Ucrania es la competencia, y es una potencia en, como diría, un diamante en bruto, porque se convertiría en una competencia, y si lo extrapolamos a América Latina, y uso un ejemplo de tu país natal, México, ¿qué hizo Carlos Slim para convertir la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo, y la más grande del mundo, empezó a comprar la competencia? En este caso, Rusia está tratando de invadir la competencia, y quedarse con esos territorios muy cercanos a ellos, de petróleo, para entonces no tener competencia, ¿no es así? Exactamente, es, en este momento, o sea, la gran pregunta es, ¿cómo es que, con tantas restricciones, con tantas trabas que le ha puesto la Unión Europea a Rusia, y que le ha puesto Estados Unidos a Rusia, cómo es que la economía rusa continúa trabajando, y es muy fácil, están vendiendo el petróleo que antes le vendían a la Unión Europea, a Irán, a China, a precios, precios regalados, ¿no? Entonces, están continuando teniendo esos fondos, y para ellos es importante retomar esos recursos, es que cuando Rusia habla de esos territorios independientes, o repúblicas independientes, pues esas repúblicas independientes que se crearon supuestamente en Ucrania, están sentadas en un mar de petróleo, ¿no? Entonces, este, el interés económico va primero, ¿no? Claro. Estados Unidos lo sabe muy bien, Estados Unidos sabe lo que hay en Ucrania, y te digo algo, Pablo, Ucrania hoy es el Golfo Pérsico de cuando Clinton, o de cuando Bush padre, Crimea y todo, o sea, estamos hablando del mismo tema, pero diferentes interlocutores, porque esto ha sido cíclico, los Estados Unidos siempre hacen algo, y no lo decimos para criticarlo, ni para defenderlo, sencillamente es realidad, es factual, hace las cosas por sus propios intereses y beneficios, individuales como país, y segundo, entonces estaría la estabilidad de la nación, o de la región, más bien. Exactamente, y vuelvo a retomar la frase del Departamento de Estados, si tú le preguntas, ¿por qué es que hay bases militares en el mar sur de China? Te van a decir, porque están ahí para proteger los intereses de los Estados Unidos, porque hay bases militares en toda Europa, para proteger los intereses de los Estados Unidos, entonces cuando los votantes ven esto, se olvidan, dicen es que no podemos seguir siendo la policía del mundo, ¿ok? Entonces, ¿por qué no Estados Unidos retira todas esas bases militares, manda todas esas tropas a sus casas, y vemos qué es lo que pasa después? Esto es algo que nunca va a suceder. Y bajan los presupuestos que tienen cada país, desde el Imperio Romano, ¿sí? Ningún, ningún otra, déjame decirte no, país, civilización desde el Imperio Romano, ha tenido una presencia militar tan grande en el planeta, como el ejército americano, y, y yo te lo digo desde esta manera, esos, esos son, esos intereses financieros, han enriquecido a los Estados Unidos, o sea, que no podemos hablar de aislamiento, no podemos hablar de, de cerrar Estados Unidos al resto del mundo, no, porque Estados Unidos está en todo el mundo, y, yo te lo digo, yo llevo cerca de cuatro años viviendo en Europa, y para mí, el vivir aquí en Europa, me ha abierto los ojos, un tanto más, y he visto un tanto más la importancia, que tienen los Estados Unidos, en el orden geopolítico, porque, o estás de este lado, o estás del otro lado. Y hablando de eso, Pablo, sé que se te está cortando un poco la señal, porque vas, van, ustedes van en carretera, reiteramos, Pablo Gutiérrez, corresponsal periodista, en Europa, y, y quiero aprovecharte para esta última pregunta, por cuestiones de tiempo tuyo, que ya está llegando casi a tu destino, y por cuestiones de tiempo del programa. Hablando de ese orden geopolítico, parecidas palabras expresó Vladimir Putin, el mandatario de Rusia, que deja un mensaje entre líneas, cómo se está viendo ese panorama, Rusia, Estados Unidos, ahora con el triunfo de Trump, y con estas declaraciones públicas ya de Putin. Sí, ahorita estamos en Hungría, como te lo dije, el presidente de Ucrania, acaba de dejar Hungría, hace unos minutos, hubo una cumbre aquí, con los jefes de Estado, de toda la Unión Europea, y fue una advertencia, fue el decir, no podemos, olvidarnos, de que se está peleando una guerra, y que, sin el apoyo europeo, sin el apoyo americano, tenemos que recordar, que el ejército ruso, está aquí a la vuelta de la esquina, y que la seguridad del continente, está en juego, y lo dijo muy bien, con abrazos, no se va, a resolver este conflicto, con abrazos a Putin, no se va a resolver este conflicto. y sin duda alguna, apenas se está empezando, no es hasta el 20 de enero, que realmente empezarán, las primeras órdenes ejecutivas, y los primeros lineamientos, de la administración Trump, y pues ya desde ahora, estamos en preaviso, Pablo Gutiérrez, espero que este sea, el primero, de los muchos encuentros, que tengamos, para traer estos temas, que son poco sexy, pero muy ilustrativos, que esperamos, que sean de interés, y de esclarecimiento, para una audiencia, que me parece, que tanto lo necesita. Muchas gracias, Rafa, un abrazo, y un saludo, desde este punto, en Europa. Un abrazo, hasta allá.